Hola bienvenidos a nuestro blog noticias, el noticiero que de una forma clara, sencilla y sin censura te habla de lo que pasa en la televisión latina y plataformas digitales, no se olvides darle like y suscribirte para seguir recibiendo más contenido. Comenzamos con nuestros titulares, atención porque las directivas de RCN quieren sacar una segunda parte de la telenovela inspirada en la vida de Marvel, ¿habrá segunda temporada de Amor Sincero? Viña Machado regresará a Enfermeras. Desafío una vez más le devuelve el liderato a Caracol. RCN volverá a repetir de mano limpia. Netflix estrena, ¿Quién mató a Sarah? Se conocen los protagonistas de Vencer el pasado. En lo mejor de la semana, llega RTVC. Noticias, una nueva alternativa en información. Lo peor de la semana, Canal 1 alcanza récord en pésimo rating. Muy interesados se encuentran en RCN de producir la segunda temporada de la telenovela inspirada en la vida de Marvel esto debido al éxito de su primera emisión y sus repeticiones, todavía hay mucha historia por contar debido a la polémica vida que lleva la cantante, pero la última palabra la tiene Marvel quien decide si se contará o no su historia nuevamente, pero desde ya RCN están tratando de convencerla porque hay demasiado para contar. ¿Te gustaría una segunda temporada de Amor Sincero? Comenta. La actriz Viña Machado habló con los directivos de Enfermeras para reintegrarse a la producción, recordemos que su personaje de Gloria en Enfermeras murió por lo que queda complicado su reintegro pero no imposible. Viña decidió volver a la serie ya que el proyecto de Pesca y tu serie de Caracol se aplazó por la pandemia y por ahora no hay intenciones de retomar las grabaciones. Los libretistas de Enfermeras están tratando de ver cómo acomoda la historia para revivir a Gloria. La temporada número 17 del desafío nuevamente le devuelve el liderato a Caracol como en viejos tiempos, desafío debutó con muy buenos números de rating en el primer lugar incrementado la audiencia en más de un 50%, pero no solo tuvo buen rating en su primera semana sino que le da un gran arrastre a Pedro el Escamoso para que esté en los dos primeros lugares, haciendo una muy buena dupla. Con esto habrá desafío por muchos años. RCR volverá a repetir la serie a mano limpia protagonizada por Valentina Acosta y Claudio que a Taño esta vez se emitirá nuevamente en la franja de la mañana siendo la tercera vez que se emite, la serie juvenil fue un éxito en su primera emisión dando buen arrastre a los productos de RCN de ese entonces, a mano limpia podría ir en reemplazo del lío en el horario de las 9.30 am y al parecer RCN canceló la repetición del fracaso de Azúcar. No olvides suscribirte y darle like al video para seguir recibiendo más contenido. Netflix estrena la nueva serie de suspenso y misterio mexicana, ¿Quién mató a Sara? Protagonizada por el colombiano Manolo Cardona, Carolina Miranda, Gines García Millán, Claudia Ramírez, Eugenio Siller y Alejandro Nónez. Sara, interpretada por Jimena Lamadrid, muere en un fin de semana de fiesta y su hermano Alex, Leo de Luglio en su versión joven y Manolo Cardona de adulto, el mejor amigo de su novio Rodolfo, Alejandro Nónez, sospecha que este la mató y busca vengarse. Esta serie se estrena en más de 190 países y será doblada a 8 idiomas. Sebastián Rui y Anieline Boyer estarán nuevamente compartiendo un protagónico esta vez en Vencer el pasado producción de Rocio Campo, además esta sería la cuarta vez que la pareja comparte un protagónico, Erika Benfil también protagonizará esta historia que será la tercera trilogía de la saga Vencer y quiere repetir el éxito de Vencer el desamor y Vencer el miedo, ¿te gusta esta pareja protagónica? Comenta. No olvides suscribirte y darle like al vídeo para seguir recibiendo más contenido. Es momento de ir con nuestra sección lo mejor y lo peor de la semana. En lo mejor tenemos el nuevo noticiero que llegará mañana a las pantallas de Señal Colombia, un buen equipo periodístico conformarán R, T, V, C. Noticias que con independencia y claridad buscan ser una alternativa en información, muy interesante y bueno que hayan más espacios en televisión abierta para informarse. Lo peor de la semana es las pésimas cifras de audiencia del canal 1 quien cada día marca mucho peor, incluso con cifras peores que al inicio en el año 2017, el pasado viernes caso cerrado marcó solo 0.1 de rating cifras bastante bajas en un canal que no logra despegar y cada vez más toca más fondo. Lamentable por el gran esfuerzo y la gran inversión que han hecho a las directivas del canal. Hasta aquí nuestro blog noticias, el noticiero que de una forma clara, sencilla y sin censura te habla de lo que pasa en la televisión latina y plataformas digitales, si te gustó este no olvides darle like y suscribirte, nos vemos en un próximo vídeo.